Ahora sí, fío por aquí. El sol ahora da de frente. Casi no se puede ubicar la imagen. Vamos a esperar a llegar a esa sombrita allí para tomar la imagen mejor. Capiche. Vamos allá. Vamos a ver. Ahora sí. Está totalmente de frente la luz del sol allá, mira. No se puede... Seguimos por aquí entonces. Capiche. No se puede... 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 Oculto detrás del palo para que el sol, el rayo no dé frente. Hay que probar béisbol fácilmente, un buen play ahí en ese llano, oye, claro, vamos a seguir por aquí caminando, este caballero aquí vende agua, helado y hot dogs. ¿Prixo? ¿Qué pasa? Oye, qué rico, mami. ¿Qué pasa bien? Oye, ese señor va ahí, tiene como 85 años, oye, y va nítido, volado en esa bicicleta, bro, ese señor iba ahí, volado en esa bicicleta. A ver el caballo que viene aquí. No queremos que salga mucho rayo de sol en el video. Oye, está mecániqueando el hombre aquí, el mecánico. Está chequeándole los frenos al caballo. Coño. Oye, pero la verdad es que por aquí, por aquí hay entrada para todo. Oye. Entrada para todo. Vamos a salir por aquí porque aquí hay un buen restaurante, aquí. Muy bueno, dentro del parque. Vamos a ver si logramos tirarle la última vista al edificio. Ahora. Ahora aquí. Aquí fue que pude verlo, mío, porque el sol está, óyeme, de frente. Del frente local. Acuérdate de esa noticia que le daban allá. Del frente local. Del frente local. Protesta en Inapa por la, la vía. ¿Cómo que se llama el agua? El agua era de Inapa. Oiga. Ay, 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 ay. Déjame ver. Y aquí, qué creo que hay aquí, mira. Tenía un pacacito ahí, chévere. Ah, por ahí se toma. Allí se toma un buen video, mira. Nice. Y... Jolé. Bueno, nos pedimos de ahí Thank you Flavia y